Es Sadok Onuk Nalson Para las mujeres Temo mis libros Rompo mis gestos Y me quedo Tal como quieras Vacía para que me llenes De ti lo que desees Si olvido los sueños Las intuiciones La profunda melancolía Si la olvido Y me quedo contigo Simulando que no soy Sin otro espejo Te quedarás tú Conmigo Mira que he mejorado Que ya no necesito Calticudas ni el azar Empujándome a vivir Sencillamente hoy Ya sé lo que me puede salvar De la tristeza De no querer Levantarme de la cama Pelearme contra el día Sin ti Hoy ya sé que soy capaz De con una mano Sujetar la poesía Mientras subo Por la escalera Para enborronar el tiempo Para enborronar el tiempo Si cambias un momento Si queremos un niño Te quedarás tú Conmigo 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 Conmigo